¡Suscríbete al canal! Que va a iniciar esta actuación. Ale, te dejo. A mí la semana pasada me dijeron que me prepararon un truco de magia y pues no he tenido mucho tiempo para prepararme. Así que mientras voy comentando cómo me siento, porque tantas cabezas mirándome me entra como un poco de ansiedad. Así que mi madre me ha preparado el almuerzo. Está muy bueno eso. Tiene vitamina C, D, vitamina A de algodón. ¿Alguien quiere? Lo siento mucho, pero todo es mío. Al principio es un poco seco, pero te acabas acostumbrando. Así que si no os importa, todo para mí. ¡Qué rico! ¿Qué rico! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién es tu recoger? ¡Ale, un aplauso! Antes de empezar, quiero escoger a un voluntario del público. Don Vicente, ¿puede usted decidir, por favor? Voy a decirme que me hace algún cartas. Aquí, ¿no ves? Tengo diez cartas. Y, por favor, que escojas una. Aquí no se viste. ¿Le enseñaré al público? ¿Ya? Por favor, pon aquí. Voy a cortar. Y te voy a enseñar nuevas cartas. Cuando veas la tuya aquí, por favor, dime para. ¿Me ayudas a soplar a la de tres? Sí. Una, dos y tres. ¿Dale la vuelta a tu carta? ¿Es esta la carta? Sí, sí está. ¡Empeού! No, no, no. Dira. 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 así es como no se hacía os estaba enseñando como no se hacía ¿me estáis? ¿me estáis? ¿sentamos? ¿te voy a hacer soplar? a la de una a la de dos y a la de tres ahora necesito escoger a otro voluntario más del público a la de tres a la de tres ¿alguien? ¿me voy a correr? Tengo aquí un montón de cartas y las voy a repartir 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 y las voy a repartir